Reitera Argentina su adhesión a las reglas de la Organización Mundial del Comercio ante los aranceles a las importaciones de acero y aluminio anunciados por Estados Unidos. Durante la reunión del Grupo de los 20 o G20, la cual reunió a 57 jefes de delegaciones de países, así como a titulares de organismos mundiales, como la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, el tema de los aranceles no constituyó un punto central de la agenda, aunque hubo posturas diferentes acerca del proteccionismo. Cada país puede adoptar medidas, Argentina defiende el multilateralismo y las reglas de la OMC. En el caso de las últimas medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos, ya el presidente Macri había pedido que la Argentina sea excluida del aumento de tarifas al acero y al aluminio. Nosotros reiteramos ese pedido al secretario del Tesoro, Minujim, así que esperamos que nuestro pedido sea atendido. En el G20 se habló sobre el comercio en general, como se vio reflejado en el comunicado, el cual enfatiza el aumento de la productividad, la innovación y la creación de empleo. Para Duyofne no está contemplada la hipótesis de un eventual cierre del mercado estadounidense para algunos productos argentinos, que van desde el acero y el aluminio hasta el biodiesel, que también ha sido objeto de altos aranceles. No obstante, al ser consultado sobre una mayor apertura hacia mercados como China, no descartó que el gobierno del presidente Mauricio Macri trabaje para abrirse a otras regiones en aras del crecimiento de las exportaciones. No trabajamos bajo la hipótesis de que vayan a cerrarse los mercados, pero la Argentina evidentemente necesita exportar más y estamos trabajando para abrir nuevos mercados siempre. Entonces, siempre vamos a estar tratando de conseguir nuevos mercados y de venderle más al mundo. Argentina, que ostenta la presidencia del G20 durante 2018, apuesta por desarrollar a profundidad temas como el futuro del trabajo con inclusión del ámbito digital y las inversiones en infraestructura. Para este propósito, el gobierno argentino tiene una responsabilidad grande, que es construir consensos entre los miembros. Dado que la figura de mayoría simple o calificada para la toma de decisiones no existe dentro del bloque. Con información de la Oficina en Buenos Aires, Argentina, Noticias Xinhua.